Fanny José, ¿dónde está? No puedo ir a buscarlo ¿Quién te es mayor de edad, Fanny? Veníte, Fanny, para acá Fanny Súbete, súbete, ahorita va tu familia ¿Quién quiere hablar? Abre, abre 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 Entonces, intentamos Tramitar documentos, pero si Tal vez ellos los mienten, porque ya hemos visto varios buses Pasar para atrás algunos amigos nos han dicho que los agarran y los mienten, que les iban a ayudar pero nunca lo hacen quizás, pero Dios sabe Solo dejarnos pasar libremente que no nos vamos a meter con tu gente Tocas a unas personas de acá y se te va a armar un combo Con todo el respeto, nadie quiere buscar problemas Era una caravana pasiva